En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme tres barcos equipados. Atravesaré el océano en tres meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad tres carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos tres carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente. América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Habsburgo han dado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono, pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. En América, los criollos y la iglesia se opusieron a estas reformas. ¡Abajo la subida de los impuestos! ¡Abajo! ¡No los queremos pagar! ¡No! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! ¡Nos tenemos papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno. Tranquilos, escucharemos sus peticiones. Estas son nuestras peticiones. Son 17. El rey acepta todas sus peticiones. Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidente. No cumpliré sus peticiones. Pero en lo que serán de nuevo. Firmé este documento bajo amenaza. No es válido. José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta. Y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado. El gobierno no cumplirá lo pactado. Y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar otra revuelta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos la resistencia y cumplirán. Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos. Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares. Hacia el año 1800, Europa estaba controlada por Napoleón Bonaparte. Y al derrocar al rey español, Fernando VII, puso a su hermano José en el trono. En América, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Y así sucedió. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunja! En Europa, Bonaparte pierde el poder. Pablo Amorillo, ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército y vuelva a tomar el control de América y castigue duramente a los rebeldes. Después de meses de guerras y castigos... La reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. ¡Perfecto! Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo y ahora el virrey Sama no los controlará. Mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela. Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el Paso de los Andes hasta la Batalla Definitiva de Boyacá, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos, por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país. Con eso nace la República de la Gran Colombia. Con eso nace la República de la Granada. Con eso nace la República de la Granada. Con eso nace la República de la Granada. Gracias por ver el video.